Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias como padre, o haciendo de padre, o como le quieras llamar. Yo creo que padre, no voy a negar que lo sea también la persona que pone su material genético para que se forme un niño y nazca, pero esa persona murió a los dos meses de que el niño existiera, que seguramente hizo de padre también durante esos meses, pero luego murió, lo mataron de hecho. Y a los cuatro meses de haber nacido el niño, pues aparecí yo y, bueno, pues ayudé a su madre a salir adelante ella y al niño a salir adelante también. Y conviví con él, pues eso, seis años, y me encargué de él en mayor y menor medida, dependiendo de mis capacidades y del momento. Yo los primeros años, la verdad, es que, aunque sí, cuando estaba con él, lo atendía con cariño y atención, y cuando necesitaba, pues, cuando estaba llorando o algo, yo le hacía monadas para que parara de llorar y tal, pero es cierto que yo no me dedicaba, ni yo ni su madre, al niño demasiado. O sea, no es que fuéramos a la cuna o a la cama allí a ver al niño, a que venga, que tal estás, sino más bien, que bien, que estás tranquilo y que duernes. Pues, yo no estaba capacitado para criar niños, yo me había hecho la vasectomía seis meses antes porque tenía clarísimo que yo de ninguna manera quería tener niños y de repente, pues, a los seis meses me veo con un niño de cuatro meses y sin preparación ni capacidad ni nada para criar un niño, mucho menos un bebé. Y estaba bastante mal de ánimo y así, bueno, ese niño sufrió mucha desatención cuando era pequeño. Bueno, bueno, sufrió mucha desatención todo el tiempo por parte de su madre, totalmente. Lo que pasa que yo en los últimos años ya tenía mucho interés en estar con él y me gustaba mucho estar con él y me pasaba todo el día con él. Lo cual su madre no hacía, no hacía ni tenía ningún interés en hacer, nunca me pidió, nunca me pedía, nunca me pidió, jamás. Oye, mira, ¿me dejas estar con él un poco? ¿Quiero estar con él? ¿O puedo jugar con vosotros? ¿O algo? Nada, era, mientras me lo quitas encima, genial. De hecho, bueno, mostraba, le generaba rechazo al niño y era algo que escribía en redes también. Y bueno, que además que su rechazo no es que lo ocultara precisamente con el niño, porque puede que te genere rechazo, pero haces un esfuerzo por estar bien y tratar bien al niño, como me pasaba a mí, que yo no quería. O sea, tener un bebé, pero cuando estoy con un bebé, pues oye, lo tratas bien. No te pones a pegarle gritos como una loca en la cara porque se mueve y quieres poner los pañales y el niño crece con una tía pegándole gritos en la cara e incluso cuando el niño ya entendía, escuchando cosas como niño de mierda, niño asqueroso, cogiendo al niño con violencia y tirándolo contra el sofá para poner los pañales porque está desquiciada, negándose a ir a un psicólogo para controlar ese tipo de impulsos porque no es que ella defendiera ese comportamiento de al niño, hay que tirarlo contra el sofá y hay que gritarle en la cara y hay que, cuando lo empiezas a llevar al cole, hay que meterle unos meneos que te cagas para vestirlo y gritarle y ella no defendía eso, simplemente lo hacía. Y ante mi oferta de pagarle a un psicólogo para ser capaz de controlarse, pues se negaba y decía que teníamos que ir a un psicólogo para tratar problemas de pareja. Primero yo no era su pareja, yo pareja no tengo, yo soy yo y me relaciono con gente de diferentes maneras, toda la gente con la que me relaciono, me relaciono con ella de forma diferente, cada persona es diferente y cada relación es diferente. Pero vamos, ahí no había un problema ni de pareja ni de nada similar, ahí era tía, te estás maltratando al niño y así no puede ser. Y lo que ocurría era que yo cada vez que hacía una crítica respecto a cómo trataba al niño, a mí se me mandaba a mi casa, yo viví con este niño como el 80% del tiempo desde que nació hasta los 6 años, bueno desde los 4 meses hasta los 6 años, y el otro 20% estuve en mi casa, en parte porque esta mujer me echaba de allí y cada vez que le decía, oye no se puede tratar así al niño, y me largaba para casa una semana, 10 días o incluso dos semanas algunas veces en las que me quedaba sin ver al niño, porque ya tampoco es que dijera yo quiero estar solo en mi casa y te traigo al niño para que lo veas. Yo tuve que estar durante años presenciando malos tratos al niño que a mí me generaban evidentemente mucho sufrimiento, porque es ver a una persona que quieres muchísimo siendo tratada de semejante manera y que además son unas maneras que eso tiene repercusión, que ese niño no solo es lo que sufra en el momento, sino que eso va a calar ahí en su mente, en sus emociones, y eso se va a notar en un futuro también. Bien, entonces los primeros años fueron para mí más duros en la crianza del niño, pero bueno, yo me pasé más tiempo con ese niño que diría que la inmensa mayoría de los padres y madres, porque yo no iba a un lugar de trabajo, no iba a una oficina ni a nada, yo estaba ahí en casa, yo mi trabajo lo hago en casa con el ordenador y entonces me pasé con el niño pues todo el puñetero tiempo, prácticamente. Luego empezó a ir al cole, cuando iba al cole, iba al cole, pero cuando volvía estaba ya conmigo. Y los últimos años volvía y estaba conmigo toda la tarde, pero no es que estuviera yo allí, es que estaba jugando con él, y el jugar no es solo jugar, jugar es educar, enseñar, explicar, aprovechar los juegos para hacerle entender determinadas cosas, no es coger ahí y ponerte a jugar las cartas y punto. Y entonces yo, y además, bueno, había muchos juegos de adoptar roles, en los que él hacía de un personaje y yo de otro, que eso es muy educativo y muy interesante. Y, bueno, pues aprender también a perder, enseñar, educar en la empatía, en el respeto, el niño este era un encanto, se preocupaba, o sea, se preocupaba, sí, se preocupaba muchas veces, de hecho, entendía que yo tenía unos problemas de hemorredes tremendos, él no sabía lo que en las hemorredes le decía que me dolía el culo, y a veces quería ponerse a jugar aquí en el sofá, y nos íbamos a poner a jugar, le decía, ¿te importa que nos pongamos en el suelo? Que me duele menos el culo porque está frío y tal. Y sí, sí, sin problema, y a veces él quería coger los muñecos de... vamos a jugar futbolín, y él quería los amarillos, y yo me ponía a jugar con los rojos, y le decía, uy, ¿te importa que me ponga yo ahí, tú, aquí? Y yo jugué con esos de ese color porque es que me viene un viento por la espalda y me contracturo la espalda y tal. Y le decía, sí, sí, claro, porque se te pone mal la espalda, y qué más da los rojos que los amarillos, ¿no? Era un niño muy empático y muy... se interesaba mucho por tu bienestar, que supongo que es lo que aprende también, ¿no? y a pedir perdón, por ejemplo, cuando perdí a los papeles. He hecho un vídeo específico sobre los berrinches que supongo que subiré. El niño cuando tiene un berrinche no puedes entrar en... en ser tú quien entra en ese rollo también. El niño tiene un berrinche porque no controla sus emociones, no entiende sus emociones, no identifica qué es lo que le hace sentir mal, él se encuentra mal y no identifica el qué, y entonces explota por donde sea. Pero tú como adulto tienes que entender un poco más qué es lo que está pasando y no ponerte rebotado con el niño ni a echarle una bronca, ni a gritarle, ni a enfrentarte a él como hacía su madre. Y yo lo que hacía era agacharme, darle un abrazo, le decía, ¿qué te pasa? ¿estás nervioso? y tal. Generalmente me decía que sí, preguntaba por qué, qué es lo que le pasaba y tal, y el niño se tranquilizaba. Y el niño lo que necesita es atención y cariño y... y no gritos y confrontación. Eso no es hacer de padre ni de madre. Y sé que esto no es algo que sea nada común, la gente generalmente no hace esto, la verdad es que es, a mi entender, patético que la gente se ponga a tener niños sin tener ni puñetera idea de cómo tratarlos y que... y también me parece patético muchas veces la clase de material que se difunde respecto a cómo tratar a los niños. Yo sin tener ni puñetera idea, ni haberme preparado, ni querer ser padre, ni hostias, me encuentro en esa situación y me encuentro con un niño que a mí me respeta, me quiere, habla conmigo, le explico, entiende, no tenía movidas con él, él alguna vez venía y decía es que dice una cosa pero me da miedo decirla, no sé qué, porque... y yo le decía no te preocupes, hombre, ya sabes que yo no te echo ninguna bronca y muchísimo menos a posteriori. Yo, por ejemplo, le podría decir oye, no le pegues a los animales, que había allí tres perros y una gata y... en alguna ocasión cuando él estaba mal igual los empujaba con las piernas o algo así y ahí yo sí que era muy firme, le decía eso no, eso de ninguna manera. pero cuando él había hecho ya algo y venía a decirte oye, mira, que he hecho esto y tal, me da miedo decirlo, yo siempre le decía yo no te voy a echar la bronca y me lo decía y yo pues le decía bueno, ya sabes que eso es un problema, que es mejor no hacerlo, no lo vuelvas a hacer, pero... pero el niño si viene a contártelo de esa manera es que él ya entiende que eso es un problema y que no es correcto hacerlo porque es un peligro porque puede hacer daño a los demás o lo que sea entonces no tiene ningún sentido echarle una bronca por algo que él ya considera que no es apropiado entonces el niño cuando empezó a hablar a mí cuando empezó a andar me daba miedo porque decía yo hay los ordenadores ya no vamos a poder tener aquí los ordenadores menos mal la verdad sobrevivieron los ordenadores y muchas cosas yo pensé que iba a ser peor la cosa y cuando empezó a hablar y a entender yo le hacía todavía más hincapié a su madre en oye controlate un poco con cómo le hablas qué le dices yo a veces ya se lo ponía de una manera que era mira por ti de venir y decirle de fuera y decirle oye tía controlate un poco que los vecinos tienen que flipar con los gritos que le estás pegando al niño de completa desquiciada sabes y bueno nada fue muy triste fue muy agobiante es maltrato no sólo al niño sino a mí también el hecho de obligarme a presenciar situaciones de maltrato porque si no me largan para casa y me quedo sin ver al niño y el niño además se queda expuesto a ese maltrato sin nadie que controla y nada yo estaba allí se iba a dormir con su madre en vacaciones no había ninguna prisa para irse a dormir y el niño le pidió un abrazo a su madre antes de cepillarse los dientes e irse a dormir y la madre le dijo a gritos que no que se apurara que alabarse los dientes y después a dormir y que luego cuando lo metiera a dormir que allí le daba un abrazo el niño insistió medio llorando en que le diera un abrazo su madre le volvió a gritar y le dijo que ya ni se lo iba a dar cuando se fueran a dormir y el niño se fue llorando en el sofá y esta tía ni es que ni se le pasa por la cabecera allí y decirle oye perdona es que se me fue la olla he perdido los papeles sabes que es algo que que hay que hacer lo que es imposible es que tú te pases seis años sin meter la pata nunca pero el niño tiene que entender que a veces metes la pata y que cuando metes la pata se reconoce y punto y no pasa nada no es ninguna humillación no es nada terrible por eso el niño luego muchas veces cuando perdía los papeles y tenía berrinches venía luego y te pedía disculpas y eso es poco común porque es muy poco común que los adultos le pidan disculpas a los niños y pretendemos que los niños sean de unas maneras que no somos nosotros pretendemos que el niño no se rebote y no grite cuando nosotros sí nos rebotamos y sí gritamos y bueno que eso que el niño se quedó allí llorando y su madre le fue a dar un abrazo y fui yo allí a darle un abrazo y le dije yo te abrazo no te preocupes pero que dices joder hay que ser jodidamente ruin hay que ser muy ruin hay que ser muy ruin para hacer lo que el niño dijo que había hecho esta mujer hacia unos días que era darle una patada y tirarlo del sofá y ella dijo no te di una patada te empujé con el pie porque tú echaste al perro del sofá de esa manera y entonces para que entendieras lo que sufre el perro y eso no son maneras de educar a un niño desde luego ni son maneras de educar a un niño el que el niño quiera estar contigo y se eche contigo y tú quieres estar a tu puto rollo como siempre y no quieres que el niño se eche ahí contigo el niño quiere algo de atención por parte de su madre que no recibe nada hasta el punto de que me diga a mí que yo siempre insistí yo no soy tu papá yo no soy tu papá porque yo no creía que aportara nada a eso yo no tenía ningún interés en que me llamara papá y además yo creía que que la madre de su padre biológico podía pasarlo mal al escuchar al niño referirse a mí como papá y que su padre biológico estuviera muerto igual ella lo pasaba mal y a mí me daba totalmente igual pero el niño me llegó a decir eres más tú mi papá que ella mi mamá para que un niño diga eso es que se tiene que sentir muy 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 abandonado por su madre porque para un niño pequeño su madre es Dios y es la persona que más quiere y es de quien necesita más atención y más cariño y en este caso era todo lo contrario y esta mujer cuando se despertaba estaba con el niño en cama lo empujaba y lo echaba allí a gritos yo me acuerdo que a veces bueno yo me suelo levantar bastante temprano y estaba yo en el salón y tal y ahí hay unos gritos que decía vaya a comenzar del día tiene el niño este la otra quería seguir durmiendo hasta las tantas se quiere acostar a las tantas y se quiere levantar a las tantísimas y a mí me parece muy bien hacer eso cuando estás sola pero es que tienes un niño cuando tienes un niño ya no puedes estar a tu bola ya no puedes ser vaga holgazana y hacer lo que te da la puta gana ya no puedes y no puedes coger y pretender quedarte durmiendo hasta la una y que el niño se levanta a las nueve y empotrarlo delante de la tele y el niño que se pase toda la mañana viendo la tele porque tú quieres dormir y que ni siquiera le hagas el desayuno y que el niño desayune un brick de zumo de lo que sea y que luego venga a pedirte comida porque tiene hambre y le diga a cometer unos yogures y este niño es eso sufrió una desatención muy grave por parte de su madre y y eso yo al principio tenía como cierta fobia a quedarme solo con él en casa porque temía que se pusiera a hacer cosas que me generase mucha ansiedad y no saber gestionar la situación y fue un miedo infundado que lo que pasa es que yo empecé con ello cuando el niño era bebé que que yo veía que el niño a veces se desquiciaba y yo no sabía muy bien qué hacer sí que iba allí y lo intentaba calmar y tal pero a veces yo me sentía un poco sobrepasado por la situación y luego un poco arrastré ese miedo irracional hasta los tres años y pico cuatro años hasta que me empecé a quedar con él y dije hostia pero si estoy de puta madre con él ¿sabes? y me lo pasaba muy bien y la madre a veces llamaba y decía ya vuelvo ahora a casa y tal y decía me da igual cuando quieras estoy aquí genial con este y antes de eso familiares míos en años previos se quedaban con él mientras esta mujer iba a trabajar y familiares que ahora tampoco pueden ver al niño porque esta mujer dice que si no ellos le recuerdan a mí entonces la tercera persona que el niño más quería es alguien que el niño no ha vuelto a ver la otra persona estaba entre las cinco que más quería por lo menos y tampoco la ha vuelto a ver y el niño esta mujer cogió e hizo y borró del mapa por completo a media familia del niño o a más de media familia del niño y a tres de las personas que más quería dos de ellas la segunda y la tercera que más quería porque la primera evidentemente es su madre entonces bueno eso yo yo al principio le tenía un poco de pánico al quedarme solo con él pero después ya muy bien y ya desde los cuatro hasta los seis años estuve con él muchísimo tiempo y ya vamos de hecho el último año y medio era dedicación exclusiva al niño yo ya pasaba de internet y de todo yo estaba ahí en cuanto el niño se levantaba cogea cerraba y venga a estar con él y bueno y después las tres veces que vi al niño después de eso que ella me permitió ver al niño le pregunté al niño que tal que tal con las fotos y tal porque había una cámara en la casa de esta mujer y estaba ahí abandonadísima la pila no funcionaba entonces yo compré unas baterías por internet para ver si funcionaba funcionó y le dije mira puedes usar ahora esta cámara y tal y le estaba enseñando y era una era una Nikon y no era una cámara para niños el niño aprendía a toda hostia encantaba hacer fotos estaba ya haciendo fotos por ahí y y tocaba la batería también que su padre era un conocido baterista y yo estaba con él que él tocó un poco la batería y le enseñaba un poco a tocar la batería e íbamos al bosque íbamos al río y bueno yo cuando lo vi le pregunté que tal con las fotos y tal y me dice perdí la cámara perdiste la cámara ¿dónde perdiste la cámara? no sé por casa desapareció desapareció ya no ya no tocaba la batería ya no hacía fotografías ya no veía vídeos de beatbox que él también hacía algo de beatbox y y todo lo que le podía recordar a mí esta tía hizo y lo borró del mapa le escondió la cámara ya no tocaba la batería ya no veía vídeos de beatbox ya no bailaba viendo affixion ni hostias y bueno hace poco bueno hace poco hace un par de meses me encontré al niño con su abuela en un parque y pude hablar con él como cinco minutos o así y le pregunté qué tal qué tal estaba y qué tal con como no le quería preguntar qué tal con mamá directamente porque para que no se generase una tensión una situación tensa le pregunté en bloque qué tal con mamá y qué tal con su nueva pareja y bueno nueva con su pareja y y qué tal en el cole y qué tal con tus amigos y qué tal con tu amiga esta que yo conocía y y bueno me dijo que bien y yo bueno como había visto que que el novio de 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 esta mujer había publicado que hay hay que ser había publicado en facebook a los 4 o 5 meses de conocer a esta tía pone pone en facebook me voy con mi hijo al bosque a pasear al bosque con tu hijo o sea tú te enredas con una tía estas 5 meses con ella y dices que ese niño es tu hijo hay que joderse le pregunté porque yo dije bueno no es mal chavos el tío puede ser todo lo que quieras pero por lo menos se va a comer al bosque sabes que esta tía no entonces dije yo bueno que tal vas al bosque vas al río y así porque vive muy cerca del río me dice no al bosque no y le dije bueno vas al río y me dice no al río tampoco y me consta que a la playa tampoco porque esta tía no llevaban nunca jamás al niño a la playa aunque el niño le encantara y yo le insistiera y nada no había manera y y le dije y entonces que haces se quedaba así y me dijo no sé y yo también para que no hubiera tensión le dije bueno pero juegas en casa y así y me dice sí con este chico en la piscina hay como una piscinita de estas montables pero de su madre ni mu no dijo nada de juego con mamá estoy con mamá ni nada parecido y con este en la piscina yo no sé cuánto más jugarán yo creo que este tío supongo que que sí que jugará con él yo que sé más que ella seguro y me preguntó al poco de empezar a hablar con él me preguntó por este familiar mío que es la tercera persona que el niño más quería y y le dije que estaba bien que mi otra familiar también estaba bien le pregunté si si él quería verme porque yo estoy gestionando todo para conseguir un régimen de visitas porque a mí alguna gente me había convencido de que olvídate de que tú no eres nadie a nivel legal para el niño y que no lo vas a volver a ver y resulta que sí que el artículo 160 del código civil indica que puedes solicitar un régimen de visitas bueno no sólo eso el artículo 160 del código civil indica que no se podrá impedir que el niño vea a sus hermanos padres abuelos u otros familiares o allegados sin una justificación y desde luego que el que ella ponga un mensaje que yo no puedo estar con el niño porque delirio que yo le pregunte oye y ese delirio que te refieres con delirio y que diga el decir que estoy contigo por la pasta que yo no recuerdo haberlo dicho pero tampoco me extrañaría porque tuvimos un ché que tuvimos una discusión y no sé si dije eso o no pero pero es que igual lo dije porque es que era así tal cual sabes esta tía no tampoco sentía nada por mí ni tenía interés en estar conmigo más que porque yo soltaba la hostia de pasta y cuando me dice yo ya no te necesito para nada pues es hostia durante seis años aquí cuando me necesitaste aquí estuve sabes y ahora que no me necesitas para nada me largas hay que joderse y entonces es normal que te pregunten entonces por qué estás conmigo por la pasta pues eso es un delirio según ella que justifica que yo no pueda volver a ver al niño y nada le pregunté le pregunté al niño si me quería ver y me dijo sí a veces sí y le dije por qué no nos podemos ver y me dijo no sé mañana le pregunto a mi madre dijo mi madre no dijo mamá me chocó un poco pero bueno igual es que la sigue viendo como muy lejos o igual es que ella insiste mucho en yo soy tu madre yo soy tu madre y Andrés o Andrés solo no es tu padre cuando ella se había quejado en bastantes ocasiones de que yo no le dejara al niño llamarme papá y decía que lo privaba de eso pero bueno yo que sé luego ella decía ahora dice que yo no soy yo y su padre que ella ya había decidido hace tiempo que yo no iba a ser su padre sin embargo dejó durante todo ese tiempo que yo ejerciera como tal bueno el tema es que es eso fue un encuentro que por un lado me alegró verlo por otro lado me dejó un poco triste también pero también al ver que el chaval sigue sigue medio abandonado y el tipo este pues yo no digo que no juegue pero desde luego no es una persona capacitada para criar un niño ni de coña no es una persona madura ni es una persona lo que lo conozco yo que bueno la verdad es que hace tiempo que no lo veo no me parece pero bueno no digo que le haga que le haga daño al niño y nada parecido y nada aquí estoy yo esperando toda la puñetera burocracia esta que lleva a la hostia hacer todo y esperando conseguir un régimen de visitas porque desde luego tengo una cantidad de material en Whatsapps o muy retorcidas salen las cosas o ahí me tienen que dar un régimen de visitas y nada esto es todo iba iba a hablar menos pero hable más hable de los primeros años que era de lo que iba a hablar en principio hable un poco de los berrinches que un poco resumí lo que decía en el otro vídeo tengo que verlo a ver si al final lo subo o si lo dejo solo con esto y y hable un poco del encuentro que tuve con el niño que que quería mencionar también y nada muchas gracias a toda la gente que me apoyáis con el tema este muchas gracias por cierto que en el vídeo anterior que subí de mis experiencias como padre en el que hablo de la separación del niño y mía o sea la que ella forzó me alegró mucho no encontrarme en los comentarios cosas como es que las mujeres son y las mujeres lo que quieren es y no sé qué de las mujeres la verdad es que estaba muy contento luego apareció una persona que hizo un comentario así pero bueno el hecho de que sea solo una persona y que haya ahí seguramente cientos de comentarios y y que no se se pueda leer la perla esa ya tan manida y machista de de las mujeres lo que quieren es cuando hablas de separaciones o cosas con niños me alegró me alegró no encontrarme basura de ese tipo y comentarios de ese tipo que mujeres hay muchas y cada mujer es diferente y son personas y no son una masa y y la mayoría de o sea las conozco un montón de mujeres la mayoría no son ni de lejos como esta y desde luego que ninguna de mis amigas es como esta y muchas gracias a la gente por el apoyo la gente que me apoya y y por los ánimos y nada espero que estéis bien y a ver si me sale bien todo esto un abrazo